¡Suscríbete al canal! Matilde, pensaba yo, Matilde, imaginaba, Matilde, soñaba Y gritaba, muy frío, muy frío, rescatan, tú bailele, que bailele La pobrecita de Matilde la encerraron en el manicomio, bolsilla, saliva en 3G, la verdad Siempre estoy en ti pensando Y tú de mí no sabes nada Ya estás volviendo a consumir sustancias tóxicas Ya te expliqué que la ayahuasca no es una sustancia tóxica Hija, avísame cuando sea a las 7, por favor A ver qué va a pasar si no te tomas tu pastilla a las 7 Me tengo que tomar la pastilla ¿De dónde la tomas a las 7 qué? ¿Cómo que qué? ¿Qué? ¿Cómo que qué? ¡Vené junta con la de las 8! Me preocupa que me voy envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Me preocupa que me voy envejecer Y no puedo tener las cosas que quiero Y no puedo tener las cosas que quiero Le puse un brazo y el calzón No sé cómo llegué a Buenavista Tú sabías que ya no está la estación de tren Está ahora una biblioteca Una biblioteca ¡Y no un pendejo! ¡Vené, vené, vené! ¡Vené, vené! ¡Vené, vené! ¡Vené, vené! ¡Vené, vené! ¡Vené, vené! Me dijeron, señor Wenceslavo, desde a sus órdenes Oigan, le llamamos para ver lo de su paquete funerario ¿Compraste un paquete? No, ¿te acuerdas cuando los llegaron a vender allá a la oficina? Dijimos, ni muertos lo compraron Si quiero llorar No se van a notar Nuestras penas, amigo Aquí se van a ahogar ¿Habla de películas de zombie? No, películas no, series La humanidad La caridad Me valen por Y siempre lo hago sin razón Por mis azules No me vas a decir que no tienes culpas Como la gente Ah, pues bueno, entonces, ¿dónde las acomodas? 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no...